¿Qué es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Las Tunas, el Espino, en varias playas han habido inundaciones, es decir, que la fuerza del oleaje en marea alta, que es cuando el nivel del mar está más alto, ha alcanzado a llegar y penetrar algunas casas. Afortunadamente no tenemos reportes de ningún daño. Como se ha dicho, lo que está más expuesto a este tipo de amenazas es la infraestructura que está dentro del mar. Llámese los puertos, el puerto pesquero de la libertad o artesanal de la libertad que tenemos a las espaldas, el puerto artesanal de Acajutla. No se puede decir ahorita qué tanto ha dañado el enrocamiento o la estructura de estas obras, porque no se pueden hacer ahorita las inspecciones, pero seguramente la próxima semana que los respectivos administradores de esas infraestructuras hagan inspecciones, se va a tener reporte de daños. Gracias.